Voy a hacer una en castellano. Bueno, pero... Concéntrate. Sé que tú subí o vas diciendo que ya no te importa más de mí. Ah, mejor lo que dice. Tiempo largo mío es un capítulo concluido sin finales. Yo sé que es algo que hay quien le da, tú que llevabas que despedarme a mí. Se te debe comentar que yo no tengo necesidad, que me tiene necesidad. Vamos. Tal vez yo le voy a recibir a mí, no llamarte más. Tal vez yo le voy a recibir a mí, no lo vayas de más. Tal vez yo le voy a buscar, con toda la dignidad. Y me voy a subir a mí, no lo vayas de más. ¡Ale, yo! No sé quién eres, no sé si quieres trabiendo más. No sé si te das cuenta por la estupida que estás. Yo sé que no puedo dar, que no te importa como yo. Así no te voy a dejar más. Ay, bueno. Yo soy la maestra de música de Mechi. Estos tiempos que estuve con la materna, mucho la quise joder con la música. Pero está mejor este año. Estuvo más... Cantó un poco mejor. Le puso el pedido. Le espero ver pronto. Y al día de su amor. Crinqui. No. No.